El Salud parece estar en cuidados intensivos. Desde trabajadores hasta pacientes advierten deficiencias. En este ambiente conflictivo entra la octava presidenta ejecutiva en dos años de gobierno. Ahora la señora viene, si va a durar 60 días, no lo podrá comprar, vendrá otro. Creo que este gobierno tiene previsto cada 60 días ponernos presidente. Ya tenemos que ponerle el alto. Estos comentarios no son aislados, pues ya es usual que los cambios en la jefatura de E-Salud sean seguidos. Mientras tanto, sus problemas crecen, afectando a trabajadores y pacientes. Un poco más de agilidad al proceso de las tomografías para nuestros niños oncológicos. Porque mucho tiempo se demora. Una resonancia, cuánto tiempo nos toma. Seis meses, siete meses, ocho meses. En ese lapso ya avanzó. Antes de llegar a E-Salud, María Aguilar era viceministra de Salud Pública. Fue nombrada en diciembre de 2022 durante la gestión de Rosa Gutiérrez. Ministra obligada a renunciar por su mala gestión para afrontar el dengue. Es médico especializada en ginecología y obstetricia. Revisamos si tiene denuncias en su contra, pero el único caso está archivado. Lo hicimos por si acaso, pues sus antecesores se caracterizaban por denuncias en su contra y por durar un corto tiempo en el cargo. Así, por ejemplo, su antecesor, César Linares, era militante de Perú Libre y estuvo tres meses. En su corto periodo fue criticado por estar inmerso en varios casos penales. Rosa Gutiérrez también estuvo en E-Salud, pero fue destituida tras once días. Su mal manejo del dengue cuando fue ministra le siguió trayendo problemas. Igual pasó con Arturo Orellana, blanco de críticas por estar implicado en el pago irregular de 41 millones de soles a la empresa Aionoya y por un caso de presunta negligencia médica. Gino Dávila tampoco se salva. Fue nombrado presidente dos veces en 2022, primero en enero y luego en julio. Estuvo en la mira de críticas por presunto conflicto de intereses al nombrar a su amigo en altos cargos de E-Salud en Tumbes. Alegre Fonseca también fue criticado por contar con denuncias en fiscalía, así como Mario Cargua Poma, denunciado por violencia familiar. Pareciera que en el ejecutivo no filtran a quienes colocan como titular de salud, una negligencia que termina perjudicando a pacientes, especialmente los niños con cáncer. La gran demanda de pacientes es mucha, es mucha la atención a diario pues es acumulada, entonces a veces hay que estar luchando esperando una camita cuando hay. Y el retraso de ese lapso es un avance para nuestros niños, van empeorando. Precisamente la atención en tres hospitales de E-Salud, como el Revagliati, Almenara y Sabogal, sería crítica según este reporte de fiscalización congresal. En el Revagliati, por ejemplo, se advierten ambientes inadecuados y falta de medicamentos. En el Almenara se alerta que solo hay siete camas para atender a niños con cáncer y dos médicos oncológicos para atender a menores. Y lo que más nos duele es la indiferencia de las autoridades, del presidente y de muchas autoridades que son indiferentes a esta enfermedad. La situación tampoco es buena en el Sabogal, donde se reporta que ambientes para niños con cáncer no cumplen con protocolos para tratar a niños con esta enfermedad. En Sabogal tenemos en la emergencia pediátrica que no cumple los estándares, la unidad de mezclas no cumple y solamente el banco de sangre sí cumple dentro de los protocolos, sin embargo la disponibilidad transfusional no cumple. Y por supuesto tenemos también los rayos X que actualmente no cumplen las 24 horas, un rayo X. Y si así está la situación con los pacientes, los trabajadores tampoco están satisfechos. La semana pasada, 25 mil empleados de E-Salud entraron a huelga exigiendo el cumplimiento de un convenio para el pago de un bono por 5 mil 500 soles. Por eso culpamos al gobierno, a la señora Dina Boluarte, que dé solución inmediata, al margen que se encuentre en Alemania. Tienen que importarles la vida de 12 millones de asegurados, porque quienes estamos acá cuidamos vidas. Aunque la huelga está suspendida, este martes se realizará una reunión con las principales autoridades. De ese encuentro dependerá si la protesta se reactiva. Buscamos las versiones de E-Salud por las deficiencias advertidas y aunque se comprometieron a darnos una respuesta, al cierre de este reportaje no respondieron. Mientras tanto, la huelga de trabajadores de E-Salud está suspendida y los pacientes esperan una atención. Mejor y adecuada, especialmente para los más vulnerables, los niños.